A continuación, jóvenes, resolveremos algunas preguntas de la semana 18 de geografía de lo que vendrían a ser los cinco continentes África, Europa y Oceanía. Empezamos entonces con la primera pregunta. Con respecto al continente africano, identifique las definiciones apropiadas, luego marque la alternativa correcta. Por su posición latitudinal, registra temperaturas inferiores a 15 grados centígrados. De por sí, ya ahí podemos descartar este primer enunciado porque dice temperaturas menores a 15 grados centígrados. Y hemos dicho que África significa sin frío y presenta elevadas temperaturas. Los países árabes africanos se ubican en el territorio del norte. Árabes generalmente lo relacionamos con Asia. Y si recordamos nosotros, está Europa, está Asia y abajo está África. Entonces podemos decir que los países justo árabes africanos se encuentran en el norte porque es la parte que está cerca al sur de Asia. El continente está distribuido equitativamente en los cuatro hemisferios. Hemos dicho que los cuatro hemisferios los posee, pero equitativamente no, porque tenemos la presencia de que hay mayor cantidad de continente en la parte oriental. El Valle del Rif es una gran falla geológica, altamente sísmica y volcánica. Hemos explicado que es una gran fisura en el cual hay presencia de májama y del lava que potencia la agricultura, por lo tanto es correcto. Los indicadores poblacionarios son adversos para su desarrollo. Claro que sí, hemos dicho que tienen acá problemas de mortalidad, de enfermedades, problemas de recursos, entre otros. Por lo tanto sería entonces el 2, 4 y 5, marcando así la clave A. Y muy bien, tenemos aquí la segunda pregunta. Oceania es un continente insular, son 25.000 islas, recordemos, con dos países que registran IDH muy alto, Australia y Nueva Zelanda, lo que se conoce o se menciona como Australasia, cuyas economías se concentran en el sector primario, son diversificadas y muy desarrolladas, se fundamentan en la importación de textiles, sector terciario, mercado americano. Ahí podemos decir que no podría ser el sector primario porque generalmente la industria genera mayor ingreso económico. Y recordemos aquí que es variado, no solamente se dedican a una sola actividad, por eso podemos decir que son diversificadas y muy desarrolladas. Pero para eso verifiquemos la segunda parte. Mientras que otros países como Papá Nueva Guinea e Isla Salomón, eso se considera Melanesia, eran islas pequeñas, con población de tezoscura y además con bajo nivel económico. Se caracterizan por tener una economía vulnerable y de autoabastecimiento. Entonces, como hemos verificado la clave, sería la respuesta, la letra B. Bueno, jóvenes, hemos acabado la semana 18, hemos acabado ya el bloque de las 18 semanas. Esperemos podamos haber aprendido mucho y repasemos bastante para nuestro examen. Nos vemos. ¡Gracias!